Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nos acompaña en esta ocasión Lucía Jiménez, que ha sido la última protagonista del Foro de la Región y que además es psicóloga y profesora en la Universidad, Juan Carlos. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Descubres un poco la vocación a raíz de tratar con personas con dependencia y entiendo que ahí también te das cuenta de lo que desgasta, ¿no? Sí, totalmente. Yo empecé a trabajar con personas con demencia cuando hice las prácticas de grado. Ya desde entonces descubrí que me gustaba muchísimo trabajar con esta población y a medida que fui avanzando empecé a trabajar cada vez más con las familias y ahí me empecé a dar cuenta de que no solamente había que trabajar con la persona con Alzheimer, sino que era fundamental también dedicarme a la familia. Empezamos ahora a ser un poco conscientes de esto, porque especialmente las mujeres históricamente hemos estado siempre preocupadas de los familiares, tanto mayores como los pequeños y demás. Y ahora parece que empezamos a darle la importancia que tiene, ¿no? Sí, totalmente. Esto es una cosa que hemos estado haciendo toda la vida. Las mujeres han sido las principales encargadas de cuidar, tanto de niños pequeños como de sus esposos, como de las personas cuando se hacían mayores y dependientes. Y últimamente se ha empezado a poner el foco en la cantidad de trabajo que esto cuesta y además es un trabajo que no está remunerado y muchas veces tampoco está reconocido. Un trabajo que además acabamos combinando con el día a día de cualquiera. Sí, las llamamos generación sandwich porque tienen que encargarse muchas veces tanto de sus hijos pequeños como de sus padres mayores y dependientes y además, como se han incorporado en su mayoría al mercado laboral, también tienen que encargarse de sus responsabilidades como profesionales. Entonces, tienen una cantidad de roles y de tareas a las que se tienen que dedicar que es insostenible al final. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que deberían ser para las personas cuidadoras una señal de alarma de tengo que parar, necesito ayuda? Pues depende porque muchas veces no se dan ellas ni cuenta y ellos no se dan ni cuenta. En el momento en el que paran, normalmente es cuando se empiezan a dar cuenta del cansancio, pero sí que hay algunas señales de alarma que a lo mejor podríamos prestarles atención, como por ejemplo, estar muy cansados y aún así no poder dormir bien, no descansar por la noche. Nos encontramos muchas veces pérdida de apetito, problemas a nivel cardíaco, a lo mejor taquicardia, falta de aire, todo este tipo de cosas son señales de que algo no va bien. También si pierden interés en aquellas cosas que antes les gustaba hacer o por relacionarse con el resto de seres queridos y de gente de su alrededor, esta pérdida de interés también muchas veces debería darnos una señal de que hay algo que no va bien. ¿Cómo hacéis los profesionales ese apoyo psicológico a las personas que cuidan? Pues principalmente escuchando. Muchas veces intentamos como dar muchas pautas y muchas reglas y la mayoría de las cosas ellos ya las saben, ya saben qué es lo que tienen que hacer para cuidarse. Lo que pasa es que no están teniendo el espacio como para poderse expresar o como para poder descansar. Entonces, muchas veces más que darles pautas de cosas que ellos ya saben qué tienen que hacer, simplemente pararse a escuchar su situación por lo que están pasando, ayuda muchísimo más que estarles dando pautas que realmente ya las conocen. Luego, como sociedad y como administraciones, también es importante que reflexionemos cómo podemos apoyar, porque hay personas que no tienen un círculo cercano que pueda a veces dejarles descansar y que sean otras personas las que se encarguen. Sí, necesitamos una red de apoyo que no se centre únicamente en la familia, que es a lo que estamos acostumbrados, que el cuidado se lleva dentro de la familia y si pedimos ayuda tiene que ser alguien también de nuestro círculo familiar. Pero esto no debería ser así, principalmente porque el tamaño de las familias también ha cambiado. Antes había muchos hijos para poderse encargar de un padre o de una madre en situación de dependencia, pero ahora cada vez hay menos hijos por persona mayor. Entonces, este sistema de cuidado basado únicamente en la familia debería cambiar y deberían tener acceso a ayudas profesionales que no dependieran únicamente de si tenemos el dinero suficiente como para poder pagarlo, sino que estuvieran ahí disponibles y accesibles, que ellos los conocieran, que el sistema fuera fácil de solicitar ayuda, de acceder a ella, que fuera más ágil muchas veces. El Alzheimer además es una enfermedad compleja en la que al final los cuidados son en todos los ámbitos, acaban siendo también físicos, requieren mucho cansancio. También deberíamos evolucionar un poco en cómo enfocamos a los enfermos. Sí, porque el cuidado al final no es únicamente de tareas instrumentales o de cosas del día a día. El cuidado que necesita esa persona también es de tipo emocional. Nos encontramos muchas veces que estas personas tienen otros problemas, como por ejemplo agitación, agresividad, tristeza, y todo eso el cuidador también se tiene que encargar y también desgasta muchísimo, claro. Claro, esa es una de las partes que entiendo que más desgastan al cuidador, sobre todo cuando es un ser querido y cercano. Claro, si vemos una persona a la que queremos muchísimo y esta persona ya no se comporta como lo hacía antes, la vemos continuamente preocupada, la vemos continuamente nerviosa, esto genera muchísimo malestar y desgasta muchísimo. Otro punto importante es también lo que ocurre una vez que dejamos de ser cuidadores, ya sea por fallecimiento o por otras situaciones. Ahí viene todo de golpe, ¿no? Sí, ahí se nos cae el mundo encima muchas veces y, como te comentaba antes, a veces no nos damos cuenta de los efectos que tiene este estrés hasta que paramos. A nosotras también nos puede pasar que cuando tenemos muchísima carga de trabajo, en el momento en el que esa carga de trabajo desaparece, de repente nos ponemos enfermas, nos acatarramos, pues a ellos les pasa lo mismo y estos efectos que a veces nos damos cuenta en el momento en el que dejamos de ser cuidador, se mantienen muchísimo a largo plazo. Además que la persona muchas veces ha dejado de ser ella misma o ha dejado de hacer todas las cosas que antes hacía por mover todo su mundo alrededor de la persona que tiene que cuidar y cuando esa persona desaparece, toda la estructura que había creado alrededor también se nos descuelga y a veces nos quedamos un poco como, ¿y ahora qué? Ourense es una provincia en la que la población está muy envejecida y además de esa parte del peso que tienen los cuidadores, también hay otra parte que es la soledad no deseada y otras personas que también padecen múltiples enfermedades que están solas. Entonces, ¿cómo podemos también apoyar o hacer una red o qué sería lo ideal desde el punto de vista psicológico y social para poder acompañar un poco a las personas que están así? Claro, aquí es también una perspectiva comunitaria de cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, de cómo nos relacionamos con el resto de la gente, incluso aunque no sea de nuestra familia y estas situaciones de soledad muchas veces vienen de que estamos muy desconectados, que estamos en un mundo muy individualista en el que cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus propios problemas y cambiar este foco un poco a vivir más en comunidad y vivir más conectados entre nosotros sería una de las cosas que a lo mejor podría empezar a ayudar. También crear redes, asociaciones, este tipo de cosas es muy útil y muchas veces la gente se siente muy acompañada por formar parte de una asociación de gente en situación similar a la suya. Precisamente las asociaciones es algo a lo que se suele recurrir especialmente las personas con enfermedades crónicas o personas dependientes y sus familias. Me gustaría destacar también lo importante y lo positivo que puede ser para todos, tanto para los familiares como para las personas que en este caso están padeciendo esa enfermedad. Claro, al final encontrarnos con personas que están pasando por una situación similar a la nuestra, darnos cuenta de aquellos puntos en común, de aquellas cosas que para nosotros nos parecían un mundo y que solo nos estaban pasando a nosotros y descubrir que no, que esto nos pasa también a todos y encontrar estas conexiones ayuda muchísimo a acompañar en todo el proceso. Y ahora que hemos dado ese pasito de cuidar al que cuida, ¿en qué debemos centrarnos? Pues debemos centrarnos en darles los suficientes recursos como para que ellos en el momento en el que decidan que necesitan ayuda los tengan disponibles. Tendríamos que estar presentes para que ellos lo tengan más fácil, porque ya tienen una situación lo bastante complicada como para encima añadir burocracias, añadir papeleos, etc. Entonces, tener redes como esta, en la que la gente supiera a dónde acudir y supiera con quién contactar, también ayudaría muchísimo. No sé si pasa a veces que también esas personas que son cuidadoras les cuesta darse cuenta de que necesitan ayuda y rechazan un poco un tratamiento psicológico, un apoyo, una red... Claro, sí. Ellos tienen una serie de pensamientos, y los tenemos todos, una serie de pensamientos en la cabeza, como por ejemplo, que yo debería poder sola, que yo no debería pedir ayuda, que yo no debería molestar a otros por esto que me está pasando. Y muchas veces esas barreras se las ponen ellos mismos porque estos deberías que tienen en la cabeza están impidiendo que se den cuenta de que necesitan ayuda y que no pasa nada por pedir ayuda. Pues muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente y si quieren ver el foro completo lo pueden hacer a través de la web La Región. Adiós.